El torneo superior de San Francisco de Macorís Hacía un tercio, cuatro boletos, ponchó a cuatro Salió sin decisión y Pedro sigue teniendo tremendo brazo Metiendo el brazo con los Rangers en sus dos presentaciones de manera consecutiva Desde que fue subido por segunda ocasión la semana pasada Que bien ha estado Muy bien la participación Tremendo, otro franco macorizano ¿Sabe que el empresario Enrique González Que estuvo compartiendo con nosotros ayer como accionista y patrocinador del equipo de fútbol Con su producto Agua María Conversaba conmigo y me decía Que el otro día mencionando los nombres no teníamos a Luis Daniel Y realmente Luis Daniel que está en triple A Que es de los gigantes, tremenda defensa Y que ha tenido años importantes a la ofensiva Esperamos que también él sea otro de los que se ha subido al fútbol grande Señores, ayer nos levantamos con la mala noticia Terrible noticia porque a pesar de no ser lo peor Fue muy mala El atraco que fue víctima Edi Guizarri, jugador de baloncesto en el torneo barrial del Club Santa Ana Y jugador que ahora mismo está jugando con el San Martín de Porres En el torneo superior con refuerzos Edi que estaba trabajando la noche del sábado En su vehículo un Kia K5 me parece para la marca de su vehículo Nos vimos como a las 10 de la noche Y yo le dije textualmente Cuídate mucho Porque él estaba haciendo el servicio de taxi Cuídate mucho realmente Porque la delincuencia Oye, me te estoy diciendo que eso fue a las 10 y media de la noche por ahí Ese tipo de trabajo en este país es un poquito complicado más que en otro No hay problema Bueno, nos despedimos Cuando amanece ayer nos dan la mala noticia de que Alguien lo atracó Se hizo pasar por un Un cliente Un cliente, un pasajero Fuera, lo llevaron fuera de la ciudad Viaje a Tenares, La Vega, por ahí se fueron Y terminaron abarrándolo y quitándole todo El vehículo Todas sus pertenencias Gracias al Todopoderoso dentro de todo lo malo Él se encuentra físicamente bien Hoy de hecho se encuentra camino a Santo Domingo Junto al licenciado Luis Miguel Lara Quien ha sido nuestra mano derecha en el torneo y en los eventos de Santa Ana Como abogado para tratar de diligenciar todo lo relacionado al vehículo Se lo robaron Lamentable Oye Estamos con Eddy Cualquier situación, cualquier cosa que podamos hacer para ayudarle Cualquier cosa que podamos hacer para identificar a la persona Creo que estamos en todo el vehículo de Eddy El que lo conoce, por favor Hacer un uso de Correr la voz para que Su vehículo por lo menos pueda aparecer Y que él pueda continuar haciendo su trabajo Más adelante Así es, lamentable situación Esperemos entonces que todo se resuelva rápido Amén Vamos a hablar del torneo de baloncesto ¿Qué pasó el pasado viernes? Así es, el pasado viernes En la segunda cartelera del torneo barrial Del torneo superior De San Francisco de Macorís A primera hora el club Máximo Gómez Derrotó 86 por 81 Al combinado del club San Martín Ahí vemos la imagen Y reitero a Junio que es la segunda derrota Selvoki Para el club San Martín en lo que va del torneo Por el club Máximo Gómez El ejeropuerto norteamericano Tyler Tyson Con 23 puntos 9 rebotes y 2 asistencias Jesús López El mejor del mundo Como él dice Desde la banca con 16 puntos 3 rebotes y 3 asistencias Ese fue el día que regresó Que aquí te vamos hablando de eso Sí Entró a la cancha Y tuvo una actuación destacada 16 puntos Y contento Contento que estaba el hombre Pero ven acá cualquiera Y más contento debe estar Máximo Gómez Porque con esos 16 puntos de Jesús Le basta y sobró para ganar por 5 Así es Quítale los 16 de Jesús Y dime como pasaba el juego Así es También destacar a Juno La buena participación ¿Por eso que él dice lo que dice? La buena participación de Diblea Granmonte Claro Cortó 9 puntos 7 rebotes y 5 asistencias Y el capitán de Máximo Gómez Aneudi Morel Y el también refuerzo Philip Carr Ese estaron 10 puntos cada uno Aneudi está muy bien También está bien El caso de Diblea Ese equipo está bien Ellos acaban de realizar un movimiento Después de los primeros dos partidos Le dieron visa al pasaporte Al americano ¿Cómo se llama? Yo no me aprendí el nombre ¿Cómo se llama? El que usted mencionó ahí ¿Quién se oye? Philip Carr Ese se fue ya Ese debe estar comiendo caliente hoy En su casa Me imagino que fue el grande El chiquito no lo había votado Sí No, pero además el pequeño Es un jugador Bueno, pues tampoco Ellos no han informado A quién fue que despidieron Lo que es que se la miraron a uno Hay uno que está comiendo caliente Si yo fuese el gerente Hubiese sido el grande Porque estamos hablando De que Además que el otro refuerzo Viena en el Sistar 23 Tener su mejor partido Y puede desahogar muy bien Esa posición 1-2 Del equipo de Máximo Gómez Vamos a ver qué pasa Destacar también por el Cruz San Martín La buena participación de Carlos Rivera Con 25 puntos y 11 rebotes El refuerzo Así es, Carlos Rivera 28 y 25 Dos partidos Así es Y Pedro Ariel Núñez Pedro Ariel Martínez Con 10 puntos y 12 rebotes Ese ya también está comiendo caliente También Pedro Ariel Martínez Usted dice Sí Ese está comiendo caliente En su casa Desde ayer Porque anoche aterrizó Terrin Chano Para los que critican a Isaías Y se la pasan Haciendo chiste Chiste de mal gusto En los diferentes ¿Cómo llaman esto? Chats En los chats de Whatsapp Y todas las redes sociales Y eso Hay fanáticos que le lucen Pero hay otros que no No, porque el fanático Está para eso Realmente Pero Pero a veces A veces Bueno, también ellos Saben a quién se lo hacen Se lo hacen a Isaías Y se burlan así Del trabajo Que a veces No saben Qué tanto hay que hacer Para lograr Para lograr Aglutinar Ese equipo Manejar No es fácil Pero sí Isaías anoche Bueno, desde el viernes Ya habíamos conversado Ya estaba contratado Terrin Chano Desde el principio del torneo Nosotros habíamos hablado Que esa era una de las posibilidades Que teníamos Y lo descartamos luego Cuando Chano se tenía que ir Hablando Y ahora Isaías Tiene a Terrin Chano Una tremenda pieza Que yo entiendo Debe cambiarle Completamente El estilo De juego de San Martín Así es Y yo te comentaba Juno Cuando estábamos en la pausa Que es lo mismo aquí Con los indios Con los indios En la temporada 2017 Jugó también con el San Vicente En el 17 Jugó con San Vicente Primero jugó con San Vicente Y luego vino con los indios De hecho Ese es uno de los jugadores De más edad Que se mantiene físicamente En perfectas condiciones Es un tipo Así es De posición 3 Natural Que ya juega de 4 Porque Ha perdido algunas habilidades Pero Terrin Chano Cuando el torneo De Puerto Rico Era un torneo de verdad Una vaina Impensable Para que un dominicano Fuera de que Estaba encertado Y que el líder en punto Para Puerto Rico Eso no se veía antes Porque el mejor dominicano En Puerto Rico Que era Franklin Webster Otra gran figura De los ancestros dominicanos En todos los lados El duende Y Jasterin Chano Estaba encertando 30 en Puerto Rico Tipo duro Tipo duro El primer equipo Que lo trajo En la LNB Fue Puerto Plata Los Los huracanes Los marineros Huracanes Después Ese equipo Jasterin Chano Tiene 37 años Viejo ¿Tú crees que estamos Hablando también De 37? No es fácil Lo que pasa es que Él practica bien Se mantiene En muy buenas condiciones Y yo estoy convencido De que ese muchacho Ese caballero Le va a cambiar El rostro a San Martín Vayan esta noche A ver ese refuerzo Vayan a ver Ese partido A primera hora Por cierto Así es Santa Ana San Martín Dos y cero Cero y dos Pero repito Yo estoy Muy contento Porque Independientemente De que somos rivales En la cancha Isaías es un hermano Mío Y lejos de burlarme Y de querer El mal Para él Y su equipo San Martín Yo quiero que a él Le vaya bien Es un joven Que trabaja muchísimo Que es serio Que tiene Muchas responsabilidades Así es Como ingeniero civil Además Y que dedica su tiempo Un tiempo valioso Al baloncesto De San Francisco Un tiempo Que anteriormente En casi la totalidad Las personas Que estaban Al frente De los equipos No eran 100% Confiables Isaías es un tipo Confiable Independientemente Del resultado De la cancha Que el fanático Se desespera Se pone loco Comienza a escribir De todo Isaías es un tipo Serio y confiable Y ese movimiento Que acaba de realizar Demuestra Que la intención De San Martín No es quedarse Con los chelitos Que van a la aquí Es invertirlo ¿Sabes que lo malo? Que hoy no va a estar Edi Guizarri Porque como te dije Temprano Edi se encuentra Viajando A Santo Domingo Para Tratar de hacer Todas sus diligencias Pertinentes Y conseguir Su vehículo De nuevo Que fue Atracado El pasado Dos sábados Así es Junior Entonces pasando A otras informaciones Hay que hablar También sobre el segundo Partido Del pasado viernes Donde el Club Santana Venció al Club Duarte Con un marcador De 73 Por 69 Fue un buen partido Fue un buen partido En realidad Fue un buen juego A pesar de que En algún momento Ese partido Estaba de 17 En el último cuarto Si terminó cerrado Terminó muy cerrado Terminó de 4 puntos Pero El tiro No le pueden tirar No le pueden tirar A ese Y después Que terminó el juego Me pasaron por el lado Dijo por 3 Y vainas Por 4 Por eso que no se puede dar chance Por eso que no se puede dar chance Carlos Pero perder Y luego estaba de 17 Y terminó de 4 Y me dijeron Pero si usted pierde Si usted pierde de 30 Y pierde de un punto No perder Hay que ganarle de 70 Para que no estén hablando No creo en esa vaina Destacar también Junior La buena participación Pero fue un buen partido Hoy tienen un refuerzo cubano Que es un tremendo tipo defensivo Piñeiro Tienen a Puyita Néstor Contreras Que hizo Trabajazo Puyita tenía un buen torneo Furcal Kelvin Furcal Que bien ha estado este joven Joven Así es Como hablando de un muchacho De menos de 25 años Que bien está ese muchacho Así es Los indios de San Francisco De Macorís Tienen ese talento Y usted sabe que él es de Santa Ana Para el próximo año Jugador nativo de Santa Ana Kelvin Furcal Si no es que lo desbaratan de nuevo El drive Tenemos que cogerlo de nuevo Porque eso puede pasar Tenemos dos años Con ese relajo Si no es que se desbarate el drive En este programa Usted estaba aquí Claro Se escogió a Kelvin Furcal Para Santa Ana Si no es que lo desbaratamos Lo hacemos de nuevo Cogemos otro Pero yo creo que es el de nosotros Muy bien Y destacar también Yuna La buena participación De José Luis Minaya Lolo Lolo Concestó 11 puntos En la victoria del club Santa Ana Es un tremendo jugador El policía tuvo 11 también Luis De Vares tuvo un juego Defensivamente muy bien Como 11 también Richard El equipo se ha visto bien Pero vuelvo al Máximo Gómez También ellos anuncian El refuerzo Gary Johnson Es una buena adquisición Conozco ese refuerzo Muy buen Muy buen atleta 6'6 6'7 Estatura Puede jugar de frente al aro Con facilidad Y bueno Tomando en cuenta Que ellos tienen a Luis Nelson Ferreira Uno de los mejores jugadores Altos Cuatro Mejor dicho De la liga Por muchos años Yo pienso que el movimiento Es acertado Muy acertado Máximo Gómez Me lo dijo Trinidad Ese día Vamos a mejorar Vamos a cambiar Me dijo Trinidad Si esos cheles están presentes ahí Obviate de eso Que vamos a tener Un tremendo torneo Máximo Gómez Con Gary Johnson El club San Martín Con Terrence Shannon Esta noche Por lo menos oficialmente Esos dos van a estar Debutando hoy Obviamente Santa Ana va a tener Sus mismos dos refuerzos Que esperamos Seguir con ellos Muchos días Mucho tiempo Y el club Duarte A pesar de que en el medio tiempo Del juego contra nosotros Escuché que iban a cambiar uno No se ha sabido mucho de eso ¿Usted tiene información? No Pero supongo que no debe ser Piñeiro Que Piñeiro No me quiero meter en eso Riquelmi Porque Imagínense Que van a decir Que Van a decir Que no estamos analizando Van a decir Que queremos Que pase la cosa Si soy yo No cambio a ninguno De los dos Por lo menos Tiene la bola en la mano Pierde pocos balones Es un tipo Que tiene cierta seguridad En lo que está haciendo Y por eso Aunque usted ve el resultado Santa Ana venía De encestar 92 puntos Y encestó 73 Porque Piñeiro Es la diferencia defensiva Además de su jugador alto Cristian Herrera Que también Defensivamente Se deja sentir En la parte baja Entonces Duarte tiene un buen conjunto Buen conjunto El tipo no es El jugador de 25 puntos No lo esperen Un día lo va a hacer Pero él no es El jugador de 25 puntos Él es el tipo seguro Que maneja bien la pelota Y que puede defender Al que sea Así es Si le quitas esa defensa Te van a necesitar 90 puntos 90 puntos Del otro lado El caso de Kelvin Furcal Un tipo que tiene 6'6 6'7 Estatura Que lo hace 6'5 Lo hace muy bien Que puede tirar De distancia Que puede poner la bola En el piso Y que Es un jugador Que relativamente No es tan costoso Porque vive en el patio Puede No tiene Necesitas un vuelo Para traerlo Yo creo que es una buena opción Todavía Sobre todo Porque tienen una victoria Una derrota Pueden aguantar con ellos Así es Y destacar también Juniors Como comentábamos Sobre el juego Del pasado viernes Destacar la buena participación De Néstor Contreras Con el Club Duarte Los dos días Que enceptó 18 puntos En ese partido Te estoy diciendo Lo de Contreras Por el máximo anotador Por el combinado del Duarte Lo de Contreras Es una cosa Es una cosa importante Debutó Wasley Paredes El jovencito Hijo de mi buen amigo Wascar Paredes Que Tenemos una buena relación Son de ahí También Del Club Santa Del Club Duarte Wascar fue dirigente Jugador Gerente De equipos De la República Dominicana Dirigió a los indios Un tipo con un perfil De ser humano Increíble Uno de los primeros Jugadores altos Del torneo superior Con un nivel De educación Impresionante Wascar Paredes Su hijo Yo creo que es un legado Importante para él Que lo vea jugar En el mismo conjunto Que él lo hizo Con un uniforme rojo Que tiene Una historia En este país Tiene Un Recuerdos preciosos Wasley lo hizo Dos puntos En pocos minutos Siete minutos Yo creo que va a seguir Jugando bien Wasley va a desenvolverse Bien en la cancha Así Dame la cartelera de hoy Por favor Riquelmi Vamos a ver los partidos Para hoy señor director O primero tenemos La tabla de posiciones Bueno Usted está loco por ver La tabla de edad No, no, no Todavía no Vamos a ver la tabla de posiciones Señor director Es muy temprano Para los que estamos arriba Y para los que están abajo también Es muy temprano Para los dos Ahí están los partidos Baloncesto superior Bueno, ahí está la tabla de posiciones Buen trabajo gráfico Ahí está la tabla de posiciones Con Santana 2 y 0 Máximo Gómez y el Duarte 1 y 1 Y San Martín 0 y 2 Repito Que nadie se emocione arriba Y que nadie se decepcione abajo Apenas dos partidos No, y no solamente Que van poco tiempo Sino que parece Que las cosas van a cambiar Para San Martín Máximo Gómez Y Duarte no está mal El torneo está muy equilibrado Realmente Para que el fanático Pueda disfrutar de este evento Así es Nos vamos a ver ahora Señor director Los partidos para hoy Ahora sí A primera hora Como vemos ahí El combinado del Club Santa Ana Como mencionaba Junior Con 2 y 0 Se enfrenta a San Martín Con 0 y 12 Partido será A las 7 y 15 De la noche Y a segunda hora El combinado del Máximo Gómez Se estará enfrentando Al Club Duarte Ambos equipos Con una victoria Y una derrota O sea que uno de los dos Hoy va a bajar Y otro se va a quedar En la segunda posición Usted dijo eso el otro día Y pasó O sea Esperamos ver Hay muchas cosas Que yo he dicho que salen Claro Usted calladito Esperamos en el señor Que hoy vaya también mucha gente Ya no hay fiestas patronales ¿Verdad? Hemos tenido dos buenas asistencias En los primeros dos días Miércoles y viernes Y esperamos que hoy Que es el tercer día Aclarar algo sobre la televisión Nos preguntan por eso Hoy vamos a conversar Con el presidente de esta empresa Que va a hacernos la visita Al techado Temprano Y ahí vamos a ponernos de acuerdo Cuáles serán esos partidos Telenor siempre ha estado En la disposición De transmitir los partidos Y todo lo que sea Importante para esta ciudad Telenor ha estado de la mano Pero recuerden Que Telenor estuvo a cargo De las transmisiones De las fiestas patronales También de la parada Del Bronx ayer Tuvo que ver con todo eso Su personal Parte de ese personal Está en Nueva York También De los que trabajan En la móvil Y están regresando Para el día de mañana En alguno de esos muchachos O sea que podríamos tener Televisión el miércoles Eso lo confirmaremos Esta noche Si Dios Todopoderoso así Nos lo permite Así es Y hablando Junio también También del mismo tema Del torneo superior Una noticia positiva Para el combinado Del club Máximo Gómez Que ha anunciado A un nuevo refuerzo Que es Gary Johnson Si lo tenemos por ahí Está 6-7 de estatura De la posición forward Gary Johnson Que viene a aportar Para el club Máximo Gómez ¿Qué te parece Esa adquisición? Es muy bueno Te decía ahorita Yo lo conozco Sé cómo juega Es un tipo fuerte A pesar de que juega También de frente Es un tipo fuerte Él va a tener Va a tener Realmente oportunidad De mostrarse ahí Y un dirigente joven Que también conoce bien El juego Y solamente le falta Terminar de aglutinar Su grupo No De conocer a esos jóvenes Que tiene ahí Porque no todos los días Podrá darle los minutos A todo el mundo O sea El No es tan fácil Manejar 9-10 jugadores Y dejarlos contentos Y ganar el partido Es difícil Así Me informa mi amigo Jack Marcos Torres Que está mirando el programa Además en la ciudad de Nueva York Eso es muy bueno Que tengamos televidentes Que están del otro lado De la frontera Jack Marcos Torres De los rieles Él es fanático de San Martín Porque tú me estás mirando así Él es de San Martín Él es de San Martín Y está contento Con el movimiento De Terence Chano Así es Que precisamente De eso íbamos a conversar Tenemos un gráfico Por ahí De Terence Chano El jugador Como te lo acaba de mencionar Que se estará reforzando A partir de esta noche Llegó anoche Al Club San Martín Por el Aeropuerto Internacional Del Cibao El menor hizo una publicación Donde decía ¿Quién? ¿Quién? Ah, perdón, perdón ¿Quién hizo esa publicación? La cuenta El Community Manager ¿Quién es? El Community Manager Ah, tú no sabes quién es Decía Ok, ok No, pero está bien como torneo Dice Terence Chano Y Adonis Santos Debutan esta noche La información real Es que Terence Chano Debuta El refuerzo El flaco grande ¿No? Porque ya Adonis Jugó el primer día Que es jugador nativo Ya estuvo un partido Con el Samar Estaban los dos partidos Y como es nativo Y todo eso Tú le diste el reposo No tiene la culpa Pero En realidad es correcto No, el menor El menor cantó de una vez Se limpió No, el menor parece Que está practicando karate Por ahí O boxeo Porque Yo lo vi que ese cuadro Que parecía A Chucky Chan Cuando le dijeron algo ¿Y? ¿Puede lo que tú quieres? Yo dije No, tranquilo Tranquilo ¿Sabe que el menor Se ha hecho famoso Aquí en este programa? ¿O sí? Hay que sentarlo aquí Para que la gente Yo le puedo decir A usted donde Que se ha hecho famoso De verdad En el San Vicente Que él es famoso Con Roberto Santos Hernández Ahí es que él es duro Y verdad Yo no sabía eso Uy muchacho Él estudiaba ahí ¿Ya tú te graduaste? ¿Verdad menor? Ya Ya termina ahí Se la va a acabar Así porque es fuerte El menor Señor Tenemos que hacer Nuestra última pausa Un par de bloques Un bloque con un par de comerciales Importantes Un par de comerciales Que a ustedes Deben de interesarle Por supuesto A nombre de Negrín Motors El dealer En la Presidente Guzmán Fernández Salida Santo Domingo A nombre de Tienda La Suerte La más completa tienda Por departamentos Cambio en San Martín Dice producción Que nos vamos a quedar aquí Que no hay tiempo Vamos a abrir la línea ¿Qué piensa el público? El cambio de San Martín De Porres Refuerzo nuevo Para esta noche Mejoran las cosas Yo creo que sí Vamos a ver ¿Qué piensan ellos? 725-0505 Baloncesto ¿Cuál es tu dupleta Para esta noche? ¿Cuál es tu palé? Está difícil Está difícil ¿Cuál es la suya? Para hay que siempre Conmigo es La primera cartelera Ya la sabe No Está de más preguntas No necesariamente Si yo te puedo decir Que yo no veo A San Martín tan mal hoy No Pero dime de tuya Vete la mía Que la mía La mía a veces La gente no la quiere Asimilar Se niegan a aceptarla Y al final Mañana es esa La que será ¿Cuál es la suya? Siéndole sincero Y no porque estoy aquí Con usted Claro, claro Pero yo me voy hoy Con Mami y Azul Máximo Gómez y Santa Ana Esa es la combinación Que a usted le gusta Toma en consideración Que su pronóstico Tenemos una llamada Ya Jorge Toma en consideración Que su pronóstico Acaba de dejar atrás Al Club Juan Pablo Duarte Y al Club San Martín Que hace 5 años Eran los clubes más grandes Que había aquí En Baloncesto Superior Así es Eran Los clubes más fuertes Porque cuando usted Hablaba de Baloncesto Decía Duarte y San Martín ¿Te recuerdas de eso? Duarte y San Martín Duarte y San Martín Pero gracias a Dios Un trabajo que se ha hecho Máximo Gómez y Santa Ana Cuando comenzó el torneo 17 y el 19 La gente dice Estos son Pero eso no significa Que sea así Buenas tardes Hay que tomar en consideración Duarte y San Martín Saludos Muy buenas tardes Bienvenido al programa Es hermano Yo pienso que San Martín y Máximo Gómez Hoy se hacen con la victoria Es una buena palé Un buen palé Porque Santa Ana Sin embargo Estoy pensando Que Joan Núñez Que está mirando el programa Que conversamos mucho ayer Él está claro de eso Hoy Santa Ana Tendría también Una baja importante Un jugador Que no va a estar disponible Es Juan Núñez Que Juan la gente Lo conoce Como el que brinca mucho Y tiene La cabeza sin cabello ¿No? El número 12 No estaría Ese podría ser el factor Ese es el que está En bien forma El que está Es Juan Núñez